Si Despertarse en un mundo distinto Y la alarma que suena a perder Y las luces te abren los ojos Cuanto mate te vas a beber La casa, el bote y el trabajo La rutina clavada en la sien Y de pronto se escucha un mensaje Este fin que nos volvemos a ver ¡Arriba! No importa lo demás Si esta noche huele a carnaval En el aire pateo mis penas Y en la noche la soledad La, 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 la La, 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 la Y poder encontrarse a uno mismo Es el cambio y es la acción Corrense de lo establecido Carnaval de la revolución La casa, el bote y el trabajo La rutina clavada en la sien Y de pronto se escucha un mensaje Este fin que nos volvemos a ver ¡Arriba! ¡Arriba! Que no importa lo demás Si esta noche huele a carnaval En el aire pateo mis penas Y en la noche la soledad La, 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 la 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 Que no importa lo demás Esta noche huele a carnaval En el aire pateo mis penas En la noche la soledad La, 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 la La, 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 la Que no importa lo demás Si esta noche huele a carnaval En el aire pateo mis penas En la noche la soledad La, 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 la La, 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 la